El Ayuntamiento de Nerva afronta este primer día laborable en estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia del coronavirus, con un comunicado oficial por el que se informa a todos los vecinos que mientras dure esta situación solamente se atenderán a la ciudadanía por vía telemática. No se atenderán de forma presencial a nadie. Asimismo, desde el consistorio municipal se establecen unos servicios mínimos con turnos rotativos entre trabajadores al objeto de salvaguardar y garantizar la salud y la seguridad de los mismos. Pero sin dejar de atender las obligaciones laborales. Bueno, estamos en la alcaldía con el alcalde, con José Antonio Ayala. Alcalde, este primer día laborable, atípico lunes en este estado de alarma. ¿Cómo va a funcionar el Ayuntamiento de Nerva durante los próximos días? Muy buenos días. En primer lugar, decirle a todos los vecinos y vecinas de Nerva que estamos permanentemente, todo el equipo de Gobierno, en contacto tanto con las autoridades provinciales como con la subdelegación del Gobierno a través de los grupos de redes sociales que tenemos establecidos y que estamos a cada minuto pues estando con las últimas noticias que nos van llegando. Esta mañana nos hemos reunido la Comisión Técnica de Seguimiento que se creó el viernes para seguir cómo la evolución, la evolución que durante el fin de semana ya hemos visto todo que el estado ha decretado el estado de alarma que ha salido publicado en el BOE, que estamos en una fase todavía de resolver dudas porque hay dudas de cómo se aplica ese decreto, pero nos hemos reunido esta mañana sobre todo para ver cómo va a funcionar la Administración local de cara a la ciudadanía y de cara a este episodio de alarma que tenemos. Por un lado, cómo vamos a funcionar de cara al ciudadano y cómo vamos a funcionar internamente de cara a nuestros propios trabajadores porque hay que garantizar también la seguridad y la salud de las personas que aquí están trabajando. Y para eso hemos tomado una serie de medidas que ahora mismo la portavoz se la va a hacer llegar a los grupos de la oposición y que nosotros lo vamos a hacer trasladar a través de los responsables de cara a área a todos los trabajadores municipales. La primera de cada ciudadano es decirle que va a poder ser atendido de manera telemática o telefónica. No se le va a atender de cara al público para preservar, evidentemente, que haya ese tipo de contacto físico y que pueda ampliarse el radio un poco de la posible infectación. Se va a atender cualquier caso urgente, evidentemente, cualquier necesidad, pero que se va a hacer a través de telefonía y en un momento dado la urgencia, evidentemente, se atenderá personalmente cuando haya que atenderla, como por ejemplo ahora mismo se está atendiendo una por parte de la policía que alguien le ha metido fuego a una rueda en la antigua cantera que teníamos aquí en Nerva. Bueno, pues el comportamiento del que sea, pues evidentemente no ayuda, pero bueno, estamos acostumbrados también a que haya gente que es bastante incívica en esta cuestión. Pues se está atendiendo esa urgencia. Es decir, los servicios municipales van a estar en funcionamiento, pero no van a estar en funcionamiento, pues evidentemente en un estado de alarma que estamos como si no pasara nada. El edificio municipal va a estar cerrado y se van a atender telefónicamente y se van a atender a la urgencia. Va a haber personal en todos los servicios, lo que pasa es que va a haber unos servicios evidentemente de guardia o servicios mínimos o como le queramos decir para que todo el mundo lo entienda. Es decir, siempre va a haber en el área de obra, en el área de contabilidad, en el área de secretaría, en el área de deporte, siempre va a haber alguien que sea capaz de atender esa necesidad o su urgencia que tenga la ciudadanía para que pueda seguir prestando los servicios municipales. Se va a seguir manteniendo la limpieza, que creemos que es importante, y los servicios técnicos de mantenimiento van a funcionar también, evidentemente a menor escala, pero van a seguir funcionando. Y eso es cómo lo vamos a hacer de momento, mientras no cambie esta situación. La comisión de seguimiento se seguirá permanentemente en contacto y reuniendo cada vez que haga falta si hay alguna otra novedad. Parece ser que el ministro Ávalo ya nos ha dicho que vamos a durar algo más de 15 días, con lo cual, bueno, pues yo le pido a la ciudadanía es, evidentemente, tranquilidad. Esto es, como ya dije en la última intervención mía entre Onda Minera, para prevenir, evidentemente, el que se disperse rápidamente el contagio, que podamos tener problemas de atención sanitaria, podemos tener problemas de muchas índoles, que esto, en vez de poco tiempo, dure mucho. Con lo cual, que la gente entienda que lo hacemos por el bien de todos. De proteger a nuestros mayores, a las que tienen la salud más precaria, de proteger nuestro sistema de salud, de protegernos a nosotros mismos, incluso a nuestra economía, que aunque haya que pegar ahora mismo un frenazo, pero creo que es mejor dar un frenazo que tener que, a lo mejor, lamentarnos más adelante. Así que, le transmito a los ciudadanos serenidad, tranquilidad. Nosotros estaremos aquí al pie del cañón permanentemente, si hay que tomar alguna otra medida, se tomará. Pedirle a la gente, evidentemente, que respete el decreto. La policía tiene instrucción y la Guardia Civil de hacerlo cumplir, de hacerlo cumplir de manera, evidentemente, mesurada, pero que la gente tiene que entender que, cuando decimos quedarnos en casa, no es quedarnos, pero voy a dar una vuelta, o a lo mejor puedo ir... Es decir, eso está más o menos estipulado, se pueden ir a hacer las compras, se pueden ir a repostar combustibles, se puede ir a los servicios financieros y sanitarios, y, evidentemente, el cuidado de los animales, lo que es una cosa absolutamente normal, pero que eso, fundamentalmente, evite la aglomeración de personas. Por eso, se decretó el cierre de los establecimientos donde más personas se aglomeran. Los medios de producción, que no son comercios e industriales, permanecen abiertos. Por eso, el colegio de arquitectos me consta que quiere dar una serie de instrucciones a la construcción, porque la construcción no está afectada por el decreto, pero, bueno, también entendemos que los trabajadores de eso también tienen que estar protegidos. Es decir, que todo aquel que entienda que a él no le afecta y que va a seguir funcionando, porque, bueno, tampoco se trata de pararlo todo, sino de parar, evidentemente, lo que más contagio pueda generar, pues que sepan que, bueno, que tienen que cumplir esas normas también de distanciamiento, de seguridad en los trabajadores, de tener las medidas higiénico-sanitarias precisas para evitar que esas personas también puedan ser o bien infectadas o portadores de esa infección. Con lo cual, lo que quiero, por último, decirle a la ciudadanía es que vamos a estar unidos en esto, vamos a comportarnos cívicamente, porque esto no se hace porque queramos fastidiar a nadie, sino porque queremos salir de esta lo antes posible. Muchas gracias. Además, desde cada área municipal se llevan a cabo medidas excepcionales para hacer más llevadera esta situación a todos los vecinos. Bueno, pues hablamos con las responsables de Deportes, Sanidad, Turismo y Lénia Rodríguez, ya lo conocen ustedes, lleva varios apartados dentro del Ayuntamiento de Nerva. ¿Cómo afrontan desde sus áreas esta situación? ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Deporte, turismo, sanidad? Por donde quiera usted. Bueno, pues mira, yo creo que lo que más ahora mismo coge mi área es sanidad, porque como todos sabemos es una cuestión de salud pública ahora mismo. Y bueno, en cuanto al área de sanidad, creo que las pautas están muy marcadas. Y bueno, invitar sobre todo a quédate en casa. Y ya aprovecho para decirte que el quédate en casa y el lazo con las demás áreas, pues la iremos dinamizando desde el Ayuntamiento de la mejor manera posible y todas las áreas aportaremos alguna que otra sugerencia a nuestros ciudadanos para que puedan acceder desde ahí. Entonces, desde el área de salud, pues que tomemos las medidas de prevención si tenemos que salir a un establecimiento, a un lugar de trabajo, que seamos consecuentes con la situación y que sepamos que es un tiempo en el que todos tenemos que poner de nuestra parte y dedicarnos exclusivamente a la prevención y las recomendaciones que nos den para cuanto antes podamos salir y compartir con los demás. En relación a lo que iba diciendo, pues desde el área de deporte, pues los monitores van a ofrecer clases a través de redes sociales, de los diferentes canales que tenemos y aparte pues también haremos recomendaciones de cómo hacer, recomendaciones de alimentación, un poco para llevar esta estancia en casa de la mejor manera posible. Y en cuanto a nivel de turismo, pues ahora sí es verdad que no podemos hacer nada más que documentarnos de lo que realmente nos interese o nos gustaría conocer, pues conocerlo un poco a través de las redes y documentarnos de ese tipo de cosas, porque ahora mismo en cuanto a turismo, pues no podemos hacer más que eso. Salud y deporte que van unidas de la mano, qué complicado para la gente que está acostumbrada a salir a hacer deporte el tener que recluirse en sus casas. Pero lo están llevando con conciencia y civismo, ¿verdad? Hombre, la verdad es que salud y deporte es verdad que van muy relacionados porque hay mucha gente que hace deporte porque le gusta, pero hay mucha gente también que lo hace por una cuestión de salud, incluso muchas veces por salud un poco mental, para liberarnos de las tensiones del día a día. Entonces, sobre todo las personas que les gusta mucho la práctica del deporte y deporte al aire libre, el tener que se quede en casa y sin poder practicar deporte, pero que no se preocupen porque hay bastantes opciones y nosotros se las iremos facilitando para que además, de alguna manera, al poder hacer la virtud y todo, en algunas que otras podamos incluso interactuar y nos sintamos como si estuviéramos en la sala de gimnasio, pero cada uno desde su casa. Sí, porque exceptuando la piscina, obviamente, pero el resto del deporte sí se puede transformar el salón de la casa de uno perfectamente para impartir una clase de pilates, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, además las sesiones que vamos a programar y que vamos a hacer, pues las haremos sesiones que sean o con nuestro propio cuerpo o con materiales que todos podamos disponer de ellos, claro, que aunque nosotros podamos asimilarlos, ¿no?, a los que realmente sea colorado que se practica, lo tenemos en casa y seguro que todo el mundo lo podrá realizar, vamos. Bueno, el señor Granado es la responsable del área de seguridad, servicios sociales, consejada, para que nos comente cómo se está afrontando esta situación. Empezamos, si le parece, con el plano de la seguridad, con las fuerzas que coordinan ustedes, policía local, protección civil, ¿cómo se está desarrollando todo? Bueno, pues muy buenos días. Desde el área de seguridad ciudadana, lo que sí quiero en mis primeras declaraciones es dar un agradecimiento a toda la población, puesto que, como sabemos, las fuerzas de seguridad son las primeras que se han puesto a disposición del Gobierno. Y, bueno, tenemos que decir que en ERVAD, en ese aspecto, no hemos tenido ningún tipo de acercao ni con comercio, ni con vecinos, la gente joven, es un poco, pero, bueno, eso está dentro de su reverdía, ¿no?, y de su conciencia, que, pero, bueno, yo supongo y tengo confianza en que, poco a poco, pues que la juventud tome conciencia de que hay que quedarse en casa. Después, pues, evidentemente, estamos esperando a la subdelegación para que convoque una reunión lo más pronta posible para coordinarnos la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Ahora también hemos recibido una llamada de la Mesa de Protección Civil pidiéndonos si nuestra Protección Civil estaba en activo y, bueno, pues, evidentemente, no hemos tenido ningún altercado, por lo cual todavía nosotros no hemos tenido que activar la Protección Civil. Sí que vamos a aumentar en los turnos a la Policía Local, antes teníamos uno por servicio, por turno, y ahora vamos a poner dos, pues, bueno, para hacer cumplir si todos aquellos comercios que estén abiertos que cumplan las medidas que se tienen que tener. Y eso también hago un llamamiento a todos aquellos comercios y establecimientos que están abiertos, que, por favor, mantengan las medidas de seguridad y que si ven a la Policía aparecer por allí no es porque ahora mismo sus funciones han cambiado y están a disposición del Estado y el Estado le dice, evidentemente, que tienen que pasar y hacer cumplir a los establecimientos y, evidentemente, a los ciudadanos. Sabemos que las fuerzas del orden pueden sancionar, pero imagino que en estos primeros días, en estas primeras horas, lo que intentarán hacer será más bien informar a la ciudadanía de que se tienen que quedar en casa, ¿no? Antes de pasar a esa drástica sanción, ¿no? Sí. ¿Qué pueden hacer? Vamos, hay que recordar. Sí, evidentemente, evidentemente, lo tenemos en un real decreto y tenemos que hacerlo cumplir, pero, evidentemente, no nos vamos a comparar con otros problemas. Nosotros estamos en Nerva y, evidentemente, primero, desde el sábado, la policía está informando, porque todavía no era obligatorio, hasta que no saliera el BOE, y ha estado informando a la población. Y, evidentemente, si en el caso se tuviera que dar, que sepa la población, que ellos están en su obligación de multar y de sancionar. Y en cuanto a la hora de sus servicios sociales, ¿estos van a poder seguir prestando sus servicios a la gente más necesitada? Bueno, vamos a ver. Como sabéis, desde el área de servicios sociales damos una atención al público directa. Eso queda totalmente prohibido. No es que queramos o no queramos darle, es que está totalmente prohibido. Sí vamos a mantener un mínimo de atención telefónica, haremos todo el trabajo telemático y adelantaremos todo lo que podamos, pero para la población más vulnerable, que es las personas mayores, estaremos a disposición. Recordar que el teléfono es el 959-580-150, marcando la extensión número 3. Allí siempre le atenderán algún personal, evidentemente estará la trabajadora social, estará el psicólogo, la educadora social, estaremos todo el equipo, intentando en estos 15 días dar el mejor servicio que podamos. Y, evidentemente, las urgencias las tenemos que... tenemos que estar en las urgencias. No lo vayan a ser las responsables de las áreas de Cultura y Educación, quizás dos de las áreas más afectadas en esta situación de estado de alarma. ¿Cómo van a llevar ustedes los próximos días desde Educación, desde Cultura? Porque en Educación tenemos claro que está todo suspendido y en Cultura también. ¿Cómo lo van a hacer? Hola, buenas. Pues mira, los servicios sí que se van a llevar a cabo, pero de una manera diferente debido a la situación que estamos viviendo. y va a ser, pues, teletrabajo en la medida de lo posible. Entonces, la parte de Cultura, pues, aunque sea una única palabra, es muy amplio su sentido, abarca muchísimas materias y, bueno, pues, desde casa podemos aportar y ayudar mucho a la sociedad nervense y a aquel que en las redes sociales nos pueda seguir. Entonces, la idea es que el técnico, en colaboración conmigo, más bien yo con él, porque él es el técnico y lleva muchos más años en esto, pues, tengamos actividad y que la gente en estos días tan largos, pues, tenga un poco de distracción y aproveche el tiempo, porque tenemos demasiado en estos días. Entonces, la idea es que cada día, pues, se dé una idea sobre una lectura, sobre una película, sobre música que escuchar, sobre orientaciones en este aspecto de qué se puede visitar virtualmente, como pueden ser algunos museos que han dado la posibilidad de ver. Y, bueno, pues, es una manera de un ocio diferente, algo que te puede distraer. Yo creo que siempre hay que sacar algo positivo de algo malo y, en este caso, pues, podemos hacer cosas que nunca nos habíamos planteado hacer, como lo que estoy ahora describiendo y conocer cosas que nunca jamás hubiéramos dicho que las íbamos a ver o las íbamos a leer e incluso escuchar. Y, de esa forma, la parte cultural, pues, se va a ver cubierta con este tipo de iniciativas. Y la parte educativa va a ser un poco similar, pero también es cierto que, desde otro punto de vista, los centros escolares van a dar materiales a todos los docentes, pues, por las vías que nos permiten, ¿no? WhatsApp, el propio programa de la Junta de Andalucía, como es Seneca, y pasen, etcétera, etcétera. Entonces, los niños van a tener sus actividades, sus tareas, porque, como bien decimos, no estamos de vacaciones y la responsabilidad de los docentes es atender a esa población y la obligación también de estos niños es cumplir con sus deberes en esta situación en la que estamos viviendo. Pero también es cierto que los días son muy largos, es una forma de atender la parte educativa de otra manera y, aunque tengan que hacer sus tareas y sus obligaciones, tienen muchas horas en el día. Entonces, ¿qué se nos ha ocurrido? Pues, que tengan iniciativas para las diferentes áreas. Por ejemplo, pues, el tema también de lecturas, pero, de otra manera, lecturas que, a lo mejor, puedan ser más ociosas, como si fueran crucigramas o lecturas que lleven acompañados a actividades más dinámicas. Y también hay ciertas páginas educativas, como pueden ser Orientación Andújar, que tiene muchísimas actividades para todas las edades y son temas de colorear o temas de repaso o temas de, incluso, hacer, trabajar la memoria, la lectoescritura, etcétera, etcétera. Entonces, en esta página del Ayuntamiento y de Onda Minera, pues, se va un poco, pues, a compartir todas esas tareas y que vean estos días de otra manera. Y también el personal de educación, como bien sabéis, no va a los centros, pero también con este teletrabajo, pues, desde el Ayuntamiento, pues, se ofrecerá a toda la ciudadanía. Y esas son las dos vías, así que, desde mis dos áreas, pues, vamos a intentar que la sociedad se permanezca activa, que la mente la tenga ocupada, que es muy importante en estos días de encierro, que dejar claro que no es una medida que la hayamos tomado porque sí, quédate en casa, creo que todos debemos aportar nuestro granito de arena. Yo tengo que decir que hoy estamos aquí, pero por responsabilidad, porque dirigimos un ayuntamiento, pero en el momento en que acabemos esta grabación, todos los miembros de este equipo de gobierno se van a su casa, quédate en casa, y si alguno sale, es porque su trabajo lo requiere, pero en ningún caso por ocio. Y nosotros somos los primeros que debemos de dar ejemplo en esta medida. Y invito a toda la ciudadanía a que nuestra pequeña aportación es quedarnos en casa, mantener las normas que nos están dirigiendo desde el gobierno central, y que todos juntos podremos, y que estos días hay que arrimar el hombro y hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias por su atención. Bueno, Antonio González, la responsable del área de organismo, medio ambiente, servicios, creo que nos comente, concejala, ¿cómo se han organizado ustedes para llevar estos próximos días? ¿Qué servicios se va a prestar desde nuestro ayuntamiento en su área a los vecinos, estando en este estado de alarma en el que nos encontramos? Bueno, pues al igual que en otras áreas, vamos a seguir cumpliendo lo que es el decreto. Bueno, nuestra área precisamente, lo que es limpieza y el área de obra, bueno, hay que establecer unos servicios mínimos, y ese servicio hay que seguir prestando a la población. Lo que, bueno, por parte de la oficina técnica vamos a facilitar lo que es el teletrabajo a las personas que puedan hacerlo así desde casa. Mantendremos lo que es unos servicios mínimos. Bueno, ante todo, es cumplir con el decreto, esas medidas de protección que tenemos que tener con todos los trabajadores. El estar, bueno, separado, el mantener esa distancia de seguridad, y, bueno, y luego nos planteamos lo que es el trabajo en la calle, los trabajos de limpieza hay que seguir haciéndolo, trabajos de mantenimiento también, pero, bueno, siempre hablamos de lo mismo. Esa protección entre personas, el mantener esas manos limpias, el mantener esas distancias de seguridad, pero, bueno, el trabajo de la ciudadanía tendremos que seguirlo prestando. ¿Los parques públicos van a permanecer también en nuestra ruralidad cerrados, como en el resto del país? Si los parques públicos permanecen cerrados, bueno, porque la orden de lo que es el Ministerio de Sanidad es lo que nos dice, lo que tenemos que evitar ante todo es esa aglomeración de gente. Yo, desde este área, como yo digo, como concejal, tenemos que proteger a esos trabajadores que tenemos en la calle, y, bueno, yo creo que tenemos que hacer desde todas las áreas esas recomendaciones. Yo me quedo en casa y, bueno, solamente tengo que salir para lo que es una gestión que sea imprescindible, de, bueno, lo que es una compra y poco más. En estos días, bueno, manteniendo lo que son esos suministros básicos en casa, yo creo que tenemos que ser todos conscientes y el abordar todo es yo me quedo en casa. Con estas medidas, el Ayuntamiento de Nerva quiere contribuir de manera más eficaz y eficiente a evitar propagar el virus y ayudar a nuestras autoridades a gestionar esta difícil y excepcional situación. Recuerda, por el bien de todo, quédate en casa.